Antanas Mokus nació el 25 de marzo de 1952 en la ciudad de Bogotá, hijo de inmigrantes lituanos que llegaron a Colombia en la búsqueda de una nueva oportunidad, después de padecer la segunda guerra mundial y con el sueño de la cura de la enfermedad de su padre. Antanas estudió en el Colegio Liceo Francés de Bogotá y desde muy pequeño estuvo rodeado de arte, pues su madre pintaba cuadros en óleo para darlos como formas de pago a los tratamientos de tuberculosis que padecía su esposo, Albonzas Mokus. Desde joven ha mantenido su interés por aprender, tanto así que a sus 17 años hizo un horno para cerámica, herramienta que ayudó a su madre para seguir trabajando en sus esculturas. Mokus se graduó como matemático de la Universidad de Dijon en Francia, realizó un máster en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y terminó un doctorado honoris causa de la Universidad de París, reconociéndolo como un matemático y filósofo cuya vida y obra son excepcionales. Su vida profesional ha oscilado entre la academia y el sector público, característica que lo ha hecho un político no convencional. Pues esto es un poco aparatoso y bastante más incómodo de conducir que la bicicleta. Se ha desempeñado como rector de la Universidad Nacional de Colombia, fue elegido alcalde mayor de Bogotá y candidato presidencial en dos ocasiones. A él se debe el cambio de cultura ciudadana. Conversar con Altonas Mokus es una experiencia enriquecedora y cada frase es una reflexión del comportamiento humano y filosofía de vida. Antanas Mokus es fruto de un sueño por la vida, miles de sueños en un mismo suelo. ¡Gracias!